Eres fuente de alivio constante que mitiga la sed del peregrino. Eres ángel de bien, eres faro que a prescrito en variable ilumina. Eres franco, refugio y amparo de que incierto hasta ti se encamina. Madre inmaculada que sonríes cuando tu pueblo canta y cuando sales de tu iglesia el fervor de tu pueblo empiezas a notar. Reino de amor y pureza, eterna flor de belleza, por tu nombre inmaculado, danos, dulce María, ilusión, paz y armonía. A este tu pueblo por ti, amado, y que al cielo donde reinas podamos algún día llegar. Salve, oh Virgen Santa, perdona tu nombre ante el mundo en lugar preferente y se incline ante ti referente, pues este es tu pueblo natal, que te quiere sin igual, pues tú eres la patrona, purísima, princesa celestial. Que viva la Inmaculada Concepción, que viva la Inmaculada Concepción, que viva el pueblo de Concepción Buenavista, que viva. Un año atrás, un año atrás, fire de las ciudades que se convirtió en la iglesia. ¡Viva la Inmaculada Concepción, que viva 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 la Inmaculada Concepción. Gracias.